a que lleguen los refuerzos de ese barco que está todavía ya acercándose a el norteamericano, pero lo cierto es que esto es como Pedrito y el Lobo que decíamos, que se ha anunciado ya desde casi una semana y seguimos todavía viendo qué es lo que pasa. Yo creo que son múltiples razones, primero la degradación de las defensas del enemigo, la obtención de elementos de inteligencia para cerciorarse por dónde van a ser los lugares más factibles de la entrada. Tal vez se dio algún tipo de plazo para que gobiernos como el de Turquía, Egipto y Qatar pudieran hacer gestiones para la liberación de los rehenes, sobre todo de los rehenes extranjeros, porque no es lo mismo rescatar a 200 que rescatar a 120. Si se puede lograr la liberación de un número pues hay menos personas a las cuales habría que dedicar tiempo y esfuerzo. Una serie de factores, quizás también fortalecer las defensas en el norte del país por si Hezbollah incursiona o hace ataques, pues tener cómo defenderse, pues tampoco puedes colocar todas las fuerzas militares en la franja de Gaza y desproteger el país en los otros. Y después de la amenaza que ha hecho Irán, que ha dicho que se preparara Israel. Muchos factores, muchos factores. Y también nos imaginamos que en esa ventana de 48 horas en que el presidente Biden estaba allí en el país tampoco se iba a ordenar la invasión porque desde un punto de vista diplomático pues con Biden dentro del territorio no era lógico ordenar una. Pero ya Biden no está, ya Biden se retiró. Por cierto, de Biden te tengo que mostrar algo, te lo he traído para compartirlo después con nuestros oyentes. Dura solamente como 25 segundos, 30, pero es que cuando no se hace a la llegada, se hace a la salida. Vamos entonces a dar la bienvenida a nuestro próximo invitado que nos va a poner al tanto de lo que está pasando en este momento allá cuando son aproximadamente las 12 de la madrugada con 16 minutos. Así es, él se encuentra en estos momentos en España. Es Ariel Gibi, soldado del ejército de Israel, radicado, como les decía, en Madrid, de origen argentino-israelí y que va a compartir con nosotros realmente, bueno, con él podemos abordar muchas cosas porque tristemente, Agustín, en este conflicto le ha tocado desde diferentes ángulos. Tiene familia en este momento activa allí en la zona del Medio Oriente, me imagino que está en... Un amigo secuestrado. Exacto, en plena comunicación con ellos. Vamos a dar la bienvenida a Ariel Gibi, soldado del ejército de Israel. Actualmente nos atiende desde la capital de España. Muy buenas noches para usted. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Gracias por acceder a conversar con nosotros. En las últimas comunicaciones que usted ha tenido con las personas con las cuales se relaciona en Israel, ¿qué noticias tiene? A ver, ¿qué noticias tengo? Tengo, bueno, sí, como dijiste, tengo mi suegra que vive en el sur y prácticamente no sale de su habitación. Tengo amigos que están en la franja de Gaza, tengo amigos en el norte también. La comunicación con ellos es de mensajes muy cortos. Como están, bien, sean fuertes, estamos con ustedes. Obviamente muchos no se pueden comunicar por teléfono, primero porque ellos no tienen tiempo, segundo porque sabemos que las comunicaciones hoy por hoy no son confiables de ninguna manera. Y por más de que uno aquí intente averiguar y preguntar no se pueden comunicar, no se pueden decir. La gente con la que yo me comunico trato, voy a ser sincero, yo trato de entrar al WhatsApp de mis amigos cada dos o tres horas para ver cuál fue la última vez que vieron el WhatsApp, por si están online, solamente para saber que están con vida. Es una situación muy desesperante para los que estamos fuera por muchísimas razones y más los que estamos en Europa viviendo lo que estamos viviendo aquí también. Así que, bueno, nada, esas son las noticias que uno recibe por lo poco que puede hablar con la gente que uno conoce. Ariel, usted ha sido soldado en Israel, conoce, me imagino muy bien, ha estado entrenado, conoce cuál es el terreno, cómo se han manejado incluso en aquellos momentos con la franja en Gaza. Bajo su punto de vista, y claro, no tenemos una bolita de cristal, aquí es simplemente una especulación, pero bajo su punto de vista como exsoldado, ¿qué cree usted que puede estar demorando esa incursión terrestre que tanto se ha anunciado? Yo creo que hay varios factores. Primero sí, fui soldado de infantería, estuve en varias partes de los territorios en conflicto, pero luego pertenecí a las fuerzas casi 10 años en distintos roles. Creo que hay varios factores. Primero y principal, los rehenes. Creo que cualquier cosa que pueda poner en peligro los rehenes. Estamos hablando de que en estos momentos hay casi 200 o más de 200 rehenes en manos de Gaza, en manos de jamás, no de Gaza, perdón, de los cuales 30 son niños menores de 18 años. Hay bebés y hay ancianos, y eso es muy difícil y muy comprometedor. También creo que la superficie de la franja de Gaza en la zona norte no es lo que era 10 días atrás, y creo yo que una vez que se entre ahí, todos los mapas que uno podía tener ya no son lo mismo, porque las casas no existen más, y con razón, y la mayor parte de los lugares que pertenecían a jamás no existen más. Pero también creo que el poner en riesgo más cantidad de vidas de soldados es un tema bastante delicado. Luego de la masacre de la cantidad de judíos que masacraron estos asquerosos, poner en riesgo mayor vida de soldados es un tema importante. Tengamos en cuenta que, a ver, voy a esclarearme un poquito, pero no mucho más, tengamos en cuenta que estamos hablando de una zona muy conglomerada, donde si antes había edificios, hoy hay escombros, y entrar ahí sin protección, o inclusive los tanques, no es tan fácil. Jamás puede ser que tenga todavía algún tipo de gente intentando salir y obtener ventaja de la altura, o de túneles, esas cosas no lo podemos saber. Yo creo que la inteligencia israelí la tiene, en cuestión de los túneles, pero bueno, digamos que la topografía de la zona cambió, y es muy importante no entrar con información errónea en esos lugares. Ariel, creo que se están tomando... Sí. El hecho de que el ministro de la Defensa, creo que el apellido es Galliant, me parece, que el ministro de la Defensa, que habla poco, pero cuando ha hablado en los últimos 10 o 12 días, ha sido con frases muy puntuales y muy específicas. Haya dicho, en el día de hoy, hace apenas unas 3 o 4 horas, le haya dicho a los soldados, prepárense para un combate inminente, pronto verán Gaza desde dentro. Si usted estuviera allí, en las filas, ese comentario del ministro, ¿le daría una idea de que estamos ante una entrada ya inminente que pudiera darse en las próximas 12 o 24 horas? Es difícil de decir. Tengamos en cuenta algo que seguramente ustedes lo entenderán mejor que yo. Las guerras dejaron de ser personas contra personas. Hoy los medios de comunicación y los mensajes a través de los medios de comunicación influyen mucho. Entonces, sí creo que la entrada en Gaza es inminente. Estamos hablando de, para mí, como máximo tres días, pero es pura suposición mía. Pero bueno, por otra parte, también los mensajes que se escuchan en los oídos del enemigo son importantes. De cómo decirlos y de dónde decirlos. Bueno, vimos lo que pasó con la mentira del hospital hace un día atrás. Que, por cierto, hoy acabo de ver un titular de la cadena CNN, que no es precisamente el medio más pro-israelí que tenemos por acá. Y el titular decía, es posible que el número de muertos del hospital no pase de 50. De 50, sí, entre 20 y 50. Ok, no pase de 50. Bueno, hay una enorme diferencia entre 500 y 50, ¿no? O sea, 50 muertos es muy lamentable, pero 500 es mucho más. Bueno, eso jamás. A mí lo que más tristeza me da, al margen de que, bueno, las muertes de personas inocentes, ¿no? No sé cuántos inocentes habrá en la franja de Gaza, pero seguramente haya. A mí lo que más tristeza me da es que, al cabo de tres minutos de la caída del misil fallido, había una ronda de noticias, una ronda de prensa instalada sobre bolsas donde supuestamente había cientos de cadáveres, donde el director del hospital no tenía más nada que hacer que dar una ronda de prensa, tres minutos después de que haya caído el misil. Entonces, y lo más triste es que eso es lo que levantan los medios de comunicación masiva, donde muestran directamente su anti-judaísmo o anti-semitismo y anti-israelismo, ¿no? La propaganda, la propaganda que hace jamás como fuente y simplemente 24 horas después se tienen que retractar. Pero el daño ya está hecho. Por eso me refiero de vuelta con los mensajes que se envían de un lado y del otro, ¿no? Eso es importantísimo. Ariel, estás tocando ese tema, además, cuando tú estás en Madrid, yo soy española, y lo que se está produciendo en mi país es una cosa que realmente es de frotarse los ojos, ¿no? En Madrid tenemos miedo de salir a la casa. El tema es, yo sé que estamos con un gobierno al que le costó muchísimo llegar a reconocer lo que había ocurrido en Israel y condenar ese ataque. Aún hay gente en Podemos y en otros grupos como Izquierda Unida que siguen apoyando abiertamente a los palestinos, pero el movimiento que han tenido los palestinos en la calle y en los medios de comunicación ha sido realmente increíble. Y no hay nadie que haga la diferenciación entre el pueblo de Palestina y el grupo terrorista jamás. Porque al final del día, y vamos a ser extremadamente claros, hoy hay 3.000 toneladas de ayuda humanitaria que están a la espera de poder entrar en Gaza, en la frontera entre Egipto y en Gaza. Y es en Gaza donde no les han permitido entrar. Es precisamente el grupo jamás el que cuando Gaza recibe billones de dólares en ayuda humanitaria desde hace ya 20 años, la última partida fue de 361 millones que entregó el presidente Biden a pesar del informe del Departamento de Estado que era totalmente negativo porque decía que ese dinero iba a ir a parar a manos de los terroristas. Después de ese baile de billones de dólares en Gaza, no hay nadie realmente que no se cuestione cómo es posible que esta gente siga viviendo en un lugar donde las carreteras son de arena, donde tienen que depender de la luz y tienen que depender del agua de Israel, donde no han construido ni una sola cañería durante todo este tiempo con todo ese baile de millones. Quiero decir, yo a veces pienso, ¿o somos ciegos o hay algún interés en que tengamos esa ceguera permanente? Para mí, yo no soy parcial en esto, yo soy judío, viví muchos años fuera de lo que se llama la diáspora. El antisemitismo es esta flor de piel y lo más preocupante es la ignorancia. ¿Por qué es ignorancia escuchar a la gente en la calle, españoles cristianos, apoyando a... No sé si... Es que no sé ni lo que apoyan, soy sincero, porque son mentiras. Probablemente ni ellos mismos lo sepan. Probablemente ni ellos mismos lo sepan. Porque no se dan cuenta que hoy el ataque es contra los judíos. Mañana va a ser contra los cristianos católicos o contra los cristianos evangélicos. Y más en España. Esto es una cruzada que trasciende los límites fronterizos de Israel. Esto es una cuestión mundial. Esto es algo que, si no eres un adepto, un seguidor de Mahoma, y no claudicas a tus convicciones y te conviertes al islamismo, estás en la mira de este grupo de gente. O sea, esta es la conquista al filo de la espada. O terminamos siendo todos musulmanes o nos cortan la cabeza. Correcto, correcto. En árabe se dice dar el islam y dar el sábado. El problema es cuando hay profesores en las universidades, cuando hay profesores en los colegios, cuando toda esa comunidad musulmana que hay, de repente, obviamente, ya forma parte, intrínsecamente, está enraizada ya en diferentes organismos de control en España. Digo de control porque están dentro del gobierno, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales, del gobierno central. O sea, y es lo mismo que estamos viendo aquí, Agustín. Entonces, cuando tú culturalmente empiezas a trabajar la mente de los chicos desde que son jóvenes en las universidades, en los colegios, es obvio que por desconocimiento, porque ninguno de ellos va a ir a un libro a saber exactamente qué fue lo que pasó desde el comienzo de este problema y cuál era la diferenciación entre los palestinos y Hamas. Nadie entra al detalle, simplemente se dejan llevar por lo que o es una moda cultural de apoyemos al pueblo palestino frente al Estado de Israel o simplemente, bueno, porque se dejan llevar por los medios de comunicación. No te puedo decir, pero esto es una auténtica locura. Es una situación muy difícil, muy difícil. Aquí hay manifestaciones pro-palestinas todos los días. Yo conozco judíos que han quitado las mesurot de las puertas de las casas, que es el símbolo de la casa judía. Por desgracia, te ha recomendado a los niños de la escuela judía no asistir con uniforme para no mostrar símbolos judíos. Conozco gente que está utilizando gorros en vez de kippah y hoy por hoy no se puede caminar seguro por la Puerta del Sol y por la zona del centro. Claro, tienen tomado lavapiés. Todo el centro está tomado. Es una pequeña palestina. Es increíble. Bueno, nada. Seguiremos observando desde acá toda esta situación. Yo concuerdo con él. Yo creo que en las próximas 48 a 72 horas se debe producir esta incursión terrestre de acuerdo a las palabras que ha hecho el propio ministro de la Defensa y a las condiciones que ya parecen estar inclinándose en esa dirección. pero nosotros estaremos aquí por supuesto comprometidos a llevarles a ustedes toda la inmediatez de la noticia cuando se produzca. Ariel, a mí me gustaría preguntarte brevemente ya desde el lado humano. No vamos a entrar en conjeturas ni en eventos. Tú tienes familia tuya personal que está viviendo a cuatro metros de la franja de Gaza y que estás pendiente de si están vivos o están muertos como estabas diciendo. Tienes conocidos que tristemente han perdido la vida. Pero además tienes un amigo, gente que conoces que está secuestrada y no se han dado prueba de vida sobre esos secuestrados. Es decir, las familias no tienen prácticamente información. ¿Cómo se lleva eso? Mal. Se lleva muy mal. Yo, a ver, los argentinos que hay secuestrados yo conozco a dos. De vuelta, no es que son amigos personales, pero uno conoce dentro de la comunidad y es terrible, es terrible. Es terrible porque no se sabe absolutamente nada y es terrible porque se sabe que hay bebés de meses. Es terrible porque se sabe que hay 30 niños de menores de 18 años. Es terrible porque se sabe que hay ancianos que necesitan gente con síndrome, con autismo, perdón. Es terrible no saber absolutamente nada. Hoy nos enteramos de que una abuela y una niña con autismo que estaban presuntamente secuestradas finalmente no sé si decir para alegría de la familia o para tristeza porque finalmente se reconoció que están fallecidas y que hoy por hoy no sé qué es mejor por desgracia. No sé si para la familia es mejor saber que fallecieron o saber que están secuestrados. Una abuela de 80 años una niña de 12 la niña autista la niña vivía con su padre perdón con su madre y con su padrastro pero ese particular fin de semana decidieron que pasara la niña con la abuela en otra casa diferente mucho más cerca de la frontera de Gaza inclusive la madre y su esposo estuvieron bajo asedio de las balas y de las bombas durante 8 horas pero escondidos en un refugio de su propia residencia y afortunadamente salvaron la vida durante esa odisea la niña que tenía un autismo leve se comunicaba con la mamá por mensajes de texto y le decía mamá estoy aquí con abuela en la casa en el refugio pero estamos escuchando las balas estamos escuchando tengo miedo estamos escuchando hablar en árabe y eventualmente se interrumpieron las comunicaciones cuando los terroristas raptaron a la niña y a la abuela y las llevaron a la franja de Gaza hoy han aparecido los dos cadáveres el gobierno israelí no ha divulgado cómo fue que lo recuperó pero todo parece indicar que algún comando especial entró encontró los cadáveres y los trajo para que fueran enterrados allí en una ceremonia religiosa y lo que duele muchísimo es tenerle que preguntar a una persona como Ariel que tiene tanta gente que está en el foco de todo este problema preguntarle cómo se lleva esto cómo se siente creo que la pregunta es obvia pero cada uno tiene una respuesta diferente porque referendo a lo que tú estás diciendo te acuerdas Agustín que el otro día había un padre desesperado llorando porque su hija había muerto y decía que dentro de su desolación y dentro de su pena estaba muy feliz porque no podría imaginarse nunca saber que su hija con 17 años podía estar entre esa banda de perros sangrientos que lo único que están esperando es hacer el mayor daño posible para él era más reconfortante saber que estaba muerta a saber que estaba con esos salvajes Ariel muchísimas gracias por atendernos desde Madrid gracias a ustedes muchas gracias Ariel esta es una producción de actualidad radio punto com de actualidad radio de actualidad radio de actualidad radio CC por Antarctica Films Argentina